Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo ¡Nyaa, nyaa, 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 nyaa! Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¿Qué tal gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo un video muy épico Ya que el día de hoy les enseñaré como canjear los accesorios gratis de Roblox Si acaban de salir gente Accesorios muy épicos Muy fáciles de canjear Entre ellos está este casco Tenemos también esta mochilita La verdad está muy genial Y también tenemos este como es como un monumento ahí También tenemos este collar Tenemos también esta señal de ahí para que tengas ahí Esta señal de como de tránsito Y pues nada, entra en la mochila O sea la verdad la mochila y el casco son una de las cosas Que la verdad me encantaron Este casco es como de acero así todo chilo Y la verdad esta mochila de Lego se ve como camuflajeada La verdad me encantó Y pues nada chicos ¿Qué esperan? Vayan a canjearlos Les traigo este tutorial Para que lo hagan de la manera más rápida posible Y sobre todo para que la gente que no sepa Que pueden canjear estos accesorios completamente gratis Ahorita mismo en Roblox Siguiendo estos pasos Que les voy a dar a continuación Pues los que no sepan que lo hagan Así que bueno chicos Siguen los pasos Que les voy a dar Ya saben Dejen su like en este video Si les gustan los Robux Si no le dejas like en este momento A este video vas a entrar una maldición Y jamás vas a tener Robux Ya saben chicos Dejen su like Y los invito a todos los nuevos A que se suscriban al canal Ya saben que estamos trayendo tutoriales muy buenos Y pues nada chicos Ustedes simplemente van a estar viendo el video Tal que así En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que va a decir Evento Aquí Ahí le van a dar click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en este sitio web De Gaming Tens Ya saben que en este artículo Donde dice Conseguir gratis accesorios Por evento En febrero de 2022 Entran a ese artículo Bajan un poco Y pues aquí te explica todo De como esto se está Siendo posible en Roblox Como que puedes obtener este accesorio Y pues ya que entres Ahí En la imagen Que tiene esta Que dice Que dice Beard En esta imagen Donde está esta chica Le das click Y te va a mandar directamente Al juego Donde tienes que entrar Ya que Estés en el juego Le hacen abrir Y pues Recuerden chicos Hagan esos pasos El link lo van a tener En la descripción Es muy importante chicos Ya que Lastimosamente en Roblox No sé por qué Pasa en este juego Que siempre Que sale algún evento O alguna cosa Para donde puedes obtener Accesorios gratis Siempre Cloran los juegos Hay veces que hay juegos Como fantasmas Donde dicen Andro ya hice todos los pasos Y pues Lastimosamente No pueden Canjear Las demás cosas Porque pues O sea no pueden canjear nada Porque son Son juegos falsos Así que Entren al juego verdadero El link Ahí lo van a tener Para que lo entren Bien rápido Bien sencillo Una vez que entren chicos Para obtener los accesorios Van a simplemente Entrar a esta carretera O esta calle Donde les va a estar Apareciendo un carro Chicos Y el primer accesorio Que pueden obtener ustedes Es la señal Que les enseñe Como de tránsito Lo que tienen que hacer Para obtenerla Simplemente Es seleccionar 50 O sea 50 O sea Agarrar 50 Van a ir manejando Sin salirse de la calle Porque si se salen de la calle Les quita el carro Miren O sea Les voy a enseñar O sea Te quita el carro Y pierdes la cuenta Así que Eso pasa cuando tienes Bien poquitos Así que ustedes Traten de no salirse Y conseguir 50 De estas Pues son tipo Trofeos Así 50 trofeos Y ya que consiguen Los 50 trofeos Te va a dar ese accesorio Lo siguiente chicos Es de que por el mapa De manera aleatoria Tengo entendido chicos Porque La verdad Estuve checando Y me dijeron Muchos de que Aparecen las letras Ustedes van a encontrar Como pueden ver Yo he encontrado casi todas Obviamente yo quise canjear Todos los O sea Por el mapa Y una vez conseguido eso chicos Por el mapa Van a encontrar O sea Se van a encontrar Letras escondidas Ustedes simplemente Tienen que agarrarlas Al igual que Los Como se dice Las cositas Estas Estas Ya que agarren 50 Ya no van a poder Ya no van a poder Agarrar ninguna más Pero Ahora tienen que ir sobre las letras Encontrarlas en todo el mapa Tienen que pasearse por todo el mapa Y como pueden ver Cada vez que agarres una letra Se te va a ir marcando Así como O sea Todas te van a aparecer en gris Como me aparece a mi la P Porque la P no la he encontrado Pero Ya que vayan encontrando todas Les va a ir desbloqueando Por ejemplo Cuando desbloqueen Dos Les va a estar dando un accesorio Cuando desbloqueen otras dos Les va a estar dando otro accesorio Y así Así que pues nada chicos Ya que O sea Por ejemplo A mi me falta una Y ya tengo casi todos los accesorios desbloqueados Como pueden ver aquí Dice objeto en posesión Objeto en posesión Objeto en posesión Y todos son Los da este evento Así que Pues nada chicos Quise mostrárselos Para que miren O sea Obviamente Y quiero mencionarles chicos De que al hacer estas misiones Tarda un ratito En darte los ítems Puede tardar unos minutos Así que Pues no se preocupen Si ahí les aparece el logro De que han desbloqueado Este accesorio Y pues nada chicos Como pueden ver Aquí tengo todos los accesorios Ahí te puedes poner La mochila azul Ahí la tengo chicos Miren A ver Vamos a ver Y pues nada chicos La verdad Está muy épico Miren la mochilita El casco de Troya Y pues nada chicos Incluso Pueden ver De que este Es el Este juego Aquí abajito Te aparecen aquí Los logros Chicos Que pueden ver Que todos estos Son gratuitos Y pues Al obtenerlo Pues como les digo En pocos minutos Realmente Te aparece El accesorio En tu inventario Así que pues nada chicos Como pueden ver Aquí está la mochila Aquí está este Que aún no lo he obtenido yo Aquí está este Como pueden ver Ahí Al meterse ahí Van a ir obteniendo Todos estos accesorios La verdad Muy épicos Ya saben Yo me despido Recuerden suscribirse Chicos Ir al link Para entrar Obteniendo estos accesorios La verdad Es de que es muy sencillo Muy fácil Obviamente Tiene su dificultad Porque tienes que ir Paseándote por el mapa Vas a encontrar Las letras flotantes Y pues nada chicos Ahí se los dejo Para que todos Empiecen a jugar ¡Suscríbete al canal!